Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Voy a hacer un plato delicioso Spaghetti con verduras Aquí tengo 7 olivas, 2 cebollas, 2 pimenta verde, 1 rojo, 2 tomates Spaghetti, oregano, pimienta negra, sal Ahora voy a poner aguarver Voy a poner la jarra de agua, es un litro cuarto, voy a poner más Voy a poner otra jarra, no está llena, total, 2 litros de agua Ahora voy a poner una cuchara de sal, pequeña Un chorro de aceite, voy a poner muy poquito, así ya está Muy poco, voy a dejar la agua hervir Y ya ponemos los paquetes, voy a cortar la cebolla Ya pelado, lavado, todo Voy a cortar así la joliana Bueno amigos, amigas, quien me gusta mi canal Puede partarla con sus amigos, a escribirte mi canal A regalarme un like, gracias amigos por comentarios bonitos Ahora voy a cortar, pimiento hacia rodajas Pimiento italiano, voy a poner dos, porque es pequeños El rojo, ya ves, esto es grande, por eso voy a poner solo uno Así también corto, dejo todo el plato Hacia un lado Voy a La agua y ya está herviendo Voy a poner Los paquetes Luego ya seguimos con las verduras Yo he puesto Los paquetes Voy a arreglarla Así para entrar bien en el agua Con una cuchara Así despacito para no se rompe Bajarla despacito con la cuchara de madera Ahora voy a tapar A dejar durante 10 minutos Voy a cortar Pimiento Rojo, porque es grande Voy a cortar por la meta Ya he visto vosotros Voy a cortar así Unas tierras Largas Voy a dejarlo Lado al plato Voy a poner La sartén Un poco de aceite Así como tres cucharas Así como tres cucharas A cuatro Así Voy a poner La verdura Que he cortado Bueno Voy a hacerla como Saltillada Como al vapor No voy a poner agua Solo aceite Un poco de sal Y ya está Voy a taparla Con una tapa Para así Para con Como el vapor ¿Me entiendes? Salpillada Y yo voy a poner con la tapa Así Para cocinar Solo con el calor O tiene que bajar El fuego Así Muy bajo No tiene que dejar El fuego fuerte Para no se quema Porque no vamos A freírla Vamos a A cocinarla Solo con El calor Así cortamos La tomate También tierras Por la mitad Luego tierras Ya lo veis vosotros Conmigo Ya he pasado Pimento La cebolla Diez minutos Cocinando Ahora voy a poner La tomate Dejamos Cinco minutos Y ya está Porque la verdura No tiene que Cocinarla mucho Y así Voy a mezclar Todo Ya tapo Otra vez Así Cinco minutos Voy a tapar Porque la tapa Se protege el calor Se cocina Con el calor Ya Los paquitos Ya están Hervidas Pasados Diez minutos Bueno Si ponía El paquete Cada marca Supone el paquete Cuanto Tiempo Tiene que estar Cocinando Mira Mira como Ha quedado Ya está Hecha la verdura Ahora me voy a Añadir Los paquetes Ahora voy a poner Una pesca de sal Así Un poquito Voy a poner Pimenta Negra Negra Voy a poner otra pesca Un poco de Orégano Así Orégano La verdad Es receta Es económica No sale Muy cara Un plato Delicioso La verdad Es muy bueno Voy a mezclar Porque ya he puesto Orégano La pimienta Voy a mezclar Dejar Dejar Al fuego La masa Hasta cuando Terminar De mezclar Bien Tres minutos Así Ya está Ya apagado El fuego Y he servido Al plato Mira que quedado Saler Un plato Delicioso Así La verdad Sale muy buena Muchas gracias